La banda de los trabajos, la guitarra está de corazón Son los que llevan la uya en cuenta, son los que saltan a vida del cabrón Llevo la banda de los trabajos, la guitarra está de corazón Son los que llevan la uya en cuenta, son los que saltan a vida del cabrón ¡Vamos, la huma! ¡Vamos, la huma! ¡Vamos, la huma! ¡Vamos, la huma! ¡Vamos, la huma!